Pues bienvenidos el día de hoy 13 de febrero De 2019 Vamos a ver que rollo el día de hoy, que tal va Que sucede, que tal va Acá el business Gente vamos a activar mi Camarita ya para que me vean, bueno gente como siempre Bueno vamos a echar una partidita de Clasificatoria, voy a ver que tal sale Y a ver que rollo Este y seguramente Lo que quiero hacer gente Es como que cuando empiece el directo Echarme una partida we Y ver que rollo, que tal sale una de clasificatoria Uno o dos Y pues si sale algo chido, pues ya Ahora si que Como estoy grabando y streameando a la vez Pues ya puedo subir un video a youtube De una partida chingona, no, pero bueno Primera partida del día de clasificatoria Vamos a ver que tal sale Vamos a ver si sale chingona, no, claro que si Creo que voy a caer en Vimasaki we, y vamos a ver que sucede A ver que tal va, a ver que rollo A ver que business, verdad, ok vamos a caer Gente en Vimasaki we Y vamos a ver que sucede gente Vamos a lootear a ver que rollo Primera partida del día gente Ya saben si están viendo esto en youtube Dejen su like Suscribanse y compartan Y síganme en Imo we Que todos los días estoy haciendo stream A partir de las 3 y media hora central de México Hasta las 6 pm hora central de De México, ok chiquillos Así que bueno, si no me siguen Pues los invito we Vamos a ver que tal sale esta Esta partidita we Creo que no cayó nadie por acá No estoy 100% seguro Eh, pero bueno we Este, ahorita voy a jugar con Con viewers, ok No se preocupen Normalmente me suelo echar una o dos partidas we Y también las Las quiero comentar y ese pedo Para ver si salen buenas we Y ya echarle O sea, resubirlas a Al canal de youtube Uy, verga we Ok, tenemos uno por aquí Creo que no tengo healing Necesito healing we De De jab bro A ver, voy a ver Donde está el compa Ah Ah, verga we De donde me está Ok, ya lo vi gente Voy a intentar darle headshot we Oh, que buena Que buen headshot we Verga we Lo reventé al compa eh No mames Y no voy a llegar we Ok, si llegué Y we Espero que no se haya Hileado todavía Necesito healing we De ya Vale we Ya tenemos healing Así que me voy a healar rápido Y espero Poder rifármela we Esta partida Más que el vato va en carro we Creo que ese es otro we Creo que no era el que le estaba disparando ahorita Uy, vamos a tener que ir por él we Gracias Gracias Damien Santana Por ese chesco compa Vamos a darle we Y ahí viene otra vez we Ahí viene de reversa No lo veo we Al otro Al otro compa A ver Lo que voy a intentar hacer ahorita mismo Es aguantar lo más que pueda we Porque es clasificatoria Y quiero que me den puntos Ah, donde está el otro we El otro no sé donde esté we No sé si haya sido el que se fue en el carro El otro vato Vale gente Top 25 Ya estamos por la mitad we De esta partida Y pues A ver Diría que no voy nada mal Pero la verdad es que sí voy muy mal No tengo healing we Y creo que No hay nada peor que ir sin healing En una partida de De free fire we Creo que es Bastante lógico Mochila Tenía mochila nivel 1 Neta we A ustedes que les gusta más gente La M4 O la O la famas Culata nivel 2 Ah Que más tenemos por aquí Balas de SMG MP40 Alright Alright Bueno no vamos mal we No vamos mal Me voy a llevar a este chaleco we Chaleco nivel 1 Eh La M4 Va we Vale Encontramos healing Tenemos dos botiquines Y tenemos Tres botiquines Una steel Para la M4 Perfecto Oye nada mal eh Me gusta Me gusta Creo que esta A ver Me la estoy jugando Al decir que esta partida La puedo ganar compas Pero tengo que intentarlo Vamos a Vamos a irnos moviendo al Al Graveyard Me gustaría matarlo Porque no llevo ni una kill Y pues la verdad es que Estaría Estaría cool Estaría rifado Ya lo vi we Uff We Son team o que Parece que son Ok Muerto ese No mames Y we No 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 te gilies por favor No te gilies por favor Compa Por favor no Ok Muerto este de aquí Compa Nice Mochila nivel 3 Cascón nivel 2 Mira por 2 Perfecto This is it boys Según yo había otro Por aquí Creo que si lo Lo alcanzó a matar El brother Pero bueno Top 13 Nada mal Nada mal Ok top 12 We Top 12 Me estoy Me estoy saboreando La victoria bro Top 10 Estaría Estaría cool Estaría Estaría bueno Ganar la primera partida Del día La primera clasificatoria Del día La verdad Estaría muy 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 cool Hangar Ok Vamos a ir al hangar Tiene que haber gente Por aquí De si o si Lo que no quiero Es que haya nadie Con lanzapapas O con O con un carrito Realmente eso Estaría Estaría Feiyon Y wey Tengo aquí Para Llevarme un Me la juego Gente Me la llevo Me la llevo No me la llevo Que dicen Y no se Creo que lo voy a hacer Y lo voy a hacer Lo tengo que hacer O sea Tengo que hacerlo Vámonos Vámonos La tengo que jugar Brother Vamos a ir a la A la torre A ver que rollo Llévate mi corazón Dice Tina Ok Aquí tenemos a uno A ver voy a ver si Y Y a ver si le doy Nomás que está bien raro Porque no Como que no Esta madre No va a llegar hasta allá O si No creo que llegue tan lejos Uy Si llegó bien lejos Y si le doy No Si le di Una kill wey Con el A huevo wey Que buena Kill bro Se me acabaron Las balas Pero bueno Valió la pena Me hice una kill Y va a haber bombardeo Aquí así que me tengo Que meter aquí rápido Balas de AR Boca de pistola Los kits Me voy a llevar Unas paredes globo Y de hecho Me las voy a equipar No usé el Vale gente Top 6 Tenemos dos kills Una de las kills Fue con el lanzapapas La verdad La verdad es que No está nada mal La verdad es que No estamos No estamos nada mal Sinceramente Ahora Lo que voy a intentar Es Voy a ir Creo que voy a ir Por este suministro Que está por allá Voy a ver si me dan Munición de lanzapapas Y estaría cool Estaría muy 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 chido Hacernos Una Una win Uy ahí hay uno Ok Con el lanzapapas Estaría Chidori Ok Tenemos que darle la cabeza Vale muerto ese Y vámonos A ir Por el suministro Rápido Ok Ahí hay otro Esto es clasificatoria Así que Nos van a subir Bastantes puntitos Uy lo malo es que Se mueve mucho Cuando están así corriendo Es muy difícil apuntarlos Y tienen que quedar quietos Hey brother Te puedes quedar quieto Por favor Un segundito Vale creo que no me ha visto Bueno igual ese está muerto Quedan dos Dos vivos Y voy a ir por el suministro Por favor Dejenme ir por el suministro Llevo media hora Intentando ir Y no puedo Ahí hay un carrito Llevo media hora Intentando ir por el suministro Y nomás no me dejan Balas de AR Famas Vale Uy pues Está muy bien O sea la verdad es que ya Como tal la partida Estuvo bastante bien Uy no sé que me pudiera Dar por ahí Lo malo es que no tengo La escopeta Vale Uy ya va a reducir esto Voy a Me voy a echar el botiquín Ok creo que si alcanzo Igualmente Y nomás que tengo miedo De que me vaya a salir El compa por atrás Ok si llego Si llego Hay que correr Rápido Rápido Gan dos Esta es nuestra Esta es nuestra No 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 Y no 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 Y wey Ah ya no se pudo Pero bueno Estuvo bien Estuvo No estuvo nada mal No me acuerdo Me hice como 3 o 4 kills Vamos a ver Cuantos puntos nos dan Subimos a Casi platino 2 Nos quedamos a nada Del platino 2 Así que bueno GG Estuvo muy bien la partida